Bueno, pues muy buenas tardes. Siendo las 17 horas con 10 minutos del día 27 de septiembre, se abre la sesión. Con el objeto de verificar la existencia del foro, solicito al diputado secretario de Cuauhtémoc Estrada Sotelo, se sirva a pasar la lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar la lista de asistencia. Diputado Saúl Miguel Escorral. Presente. Diputado de Cuauhtémoc Estrada Sotelo. Presente. Diputado Noel Chávez Velázquez. Presente. Diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas. Presente. Diputada Yesenia Guadalupe Calzadillas. Diputada Amelia Yanira Osareta Díaz. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes cuatro de los seis diputadas y diputados que integran el comité. Y hago además notar que se encuentra justificada en la asistencia de la diputada Amelia Yanira Osareta Díaz, segundo documento que se hace llegar de fecha 27 de septiembre de 2021. Gracias, diputado secretario. Se da inicio a la reunión del día 27 de septiembre, instalados en la sala legisladora, ubicada en la planta baja del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Primero, pase de lista de asistencia y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Tercero, declaración de la instalación del comité de administración de la 67ª legislatura. Cuarto, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo para citar a reuniones de la comisión a través de medios electrónicos, así como de la utilización de la firma digitalizada para la emisión de las convocatorias. Quinto, asuntos generales. Solicito a diputado secretario que se sirva someter a consideración de las y los integrantes del comité el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Por su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados. Las que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Del contenido del orden del día para la reunión, presidente. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a las y los presentes ponerse de pie. Siendo las 17 horas con 13 minutos, declaro instalados los trabajos del comité de administración con la anuencia de las y los integrantes de la misma. Continuando con el desarrollo del orden del día. Se procede al análisis y en su caso aprobación del acuerdo para citar a reuniones del comité a través de medios electrónicos, así como de la utilización de la firma digitalizada para la emisión de las convocatorias. Como es de nuestro conocimiento, el artículo 87, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que la convocatoria para tratar los asuntos relacionados con el comité se podría realizar por medios físicos, electrónicos o telemáticos. La experiencia nos ha mostrado la eficiencia de los medios electrónicos para este tipo de citaciones en comparación con los otros medios. Primero, por la practicidad en la realización del citatorio y su comunicación. Después, porque podemos compartir archivos en formato editable junto al citatorio, por ende, hace más amigable su estudio, aunado a la política del uso mínimo de papel implementada por el Congreso del Estado. De ahí que, si están de acuerdo en que este sea el medio de comunicación, otorgaríamos la autorización para digitalizar nuestra firma y que sea utilizada exclusivamente para estos fines. Pregunto a las y los integrantes del comité si tienen alguna duda o participación y, en caso de no existir, solicito al diputado secretario, pregunte a las y los integrantes del comité si están de acuerdo con la emisión del referido acuerdo. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del acuerdo para citar a reuniones del comité por medio del uso de los avances tecnológicos, así como de la utilización de la firma digitalizada para la emisión de las convocatorias, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Gracias, diputado secretario. Se apruebe el acuerdo para citar a reuniones del comité a través de los medios electrónicos, así como de la utilización de la firma digitalizada para la emisión de las convocatorias. Asimismo, informarles que, de conformidad a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, la comisión deberá elaborar un programa de trabajo en el que se señalen los objetivos, metas y los indicadores que permitan rendir cuentas de sus resultados durante la legislatura. Dicho programa deberá ser entregado por escrito a la presidencia de la mesa directiva a más tardar el 30 de octubre, por lo que se propone que quien quiera contribuir envíe a la Secretaría Técnica sus propuestas para que ésta las integre y exponga en la próxima reunión. Por lo que solicito a la Secretaría tome la votación respecto a la dinámica para ir conformando el programa de trabajo. No sé si hay alguna participación tocante a este punto. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señores y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto a la dinámica para ir conformando el programa de trabajo, los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informa a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Gracias, secretario. Finalmente, pasando al último punto a desahogar, solicito al diputado secretario que pregunte a los integrantes del comité si tienen algún asunto general que tratar. Con gusto, presidente. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes del comité si existe algún asunto general a tratar. Informo que el diputado Mireles tiene algún asunto a tratar. Gracias. Bueno, quiero darle la bienvenida al comité de administración, al secretario de administración, al contador Ignacio Rodríguez Rejarano, de igual manera titular del órgano de control interno, el maestro Montoya. Bienvenidos por acá, vi que nos acompaña el secretario de Asuntos Legislativos, licenciado Gerardo Rojas. Bienvenidos. Bienvenidos a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde. Gracias por su asistencia, hemos tenido por ahí algunas pláticas y, bueno, pues habremos de trabajar muy coordinados desde este comité en esta legislatura y, bueno, pues reiterarnos a la orden para dicho encomienda y trabajo de coordinación. De la misma manera, yo quiero comentarles que recibimos un documento, copia de un documento que le remite el auditor superior del Estado a la diputada presidenta de la Comisión de Fiscalización y nos tuvo a bien ponernos copia donde le hace llegar el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2022 y, como sabemos, conforme a lo dispuesto por el artículo 66, fracción novena, 122 fracción primera y 122 fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política debe someter al pleno del Honorable Congreso a más tardar el día 1 de octubre de cada año el proyecto de presupuesto de egresos del Congreso para que sea presentado a este comité de administración, que a su vez tiene la atribución de conocer, analizar y aprobar en su caso o hacer las propuestas sobre el anteproyecto de presupuestos de egresos del Congreso del Estado y remitirlo a la Junta de Coordinación Política. Como ustedes saben, pues estamos con los tiempos ya muy cortos y, bueno, comentarles que hace unos momentos sostuve comunicación vía telefónica con la diputada Leticia Ortega para tocar este tema. Ella me dice que van a llevar a cabo la instalación de la Comisión de Fiscalización y luego nos hacen llegar el anteproyecto que a su vez hizo llegar la auditoría y de igual manera el Secretario de Administración nos estará también haciendo llegar la propuesta para el proyecto de egresos del Honorable Congreso y que nosotros podamos sesionar esta misma semana, ahora sí que antes del jueves, para poder hacer el análisis y en su caso la aprobación y turnar a la Junta de Coordinación Política y entiendo que la representación del comité, bueno, pues yo creo que todos los integrantes también integramos la Junta de Coordinación Política, entonces ese es el trabajo pendiente faltan ahí de que definamos algunas cosas como cuando se citaría a Junta de Coordinación Política que el Secretario de Administración nos pudiera hacer llegar el proyecto y que lo analicemos y esto tendría que ser entre mañana y pasado, entonces pues yo ahí dejo la posibilidad, sí me gustaría escuchar sus opiniones al respecto y para irnos desahogando este trabajo. Sí, yo, a mí me parece que llegar a la reunión de la Junta de Coordinación de jueves temprano, previo a la sesión del pleno, va a ser un tanto complicado y muy apresurado, yo pediría que pudiésemos a lo mejor tener otra sesión de este mismo comité de día de mañana, que si no tenemos mucha oportunidad de analizarlo por el tiempo, pudiésemos detectar un receso, analizar la información que nos haga llegar el contador en el anteproyecto y poder concluirlo y entonces visitar a la Junta de Coordinación posiblemente el miércoles, para tener además la oportunidad del resultado, en cierta forma, consensar un tanto con nuestras bancadas y poder llegar ya al pleno para el acuerdo, no sé qué opinan al respecto. Sí, gracias. Justo para agilizar el proceso, yo solicitaría el apoyo para conocer, si nos pudieran remitir a través de la Secretaría de Asuntos Legislativos, el presupuesto a través de los dos o tres años anteriores, con la finalidad de irlos revisando, y una vez que recibamos la propuesta para este siguiente año, pues tener ya algunos antecedentes, algunos criterios que se han venido fijando, y bueno, a partir de ese conocimiento, creo que eso nos pudiera agilizar el proceso para el emprendimiento de este proyecto. ¿Está programada para darle que aceptar el comité de fiscalización? Bueno, tenemos que partir de que se establezca el comité de fiscalización, no entendido, y en parte a eso, ahí se da el presupuesto de pesos para que sea oficializado. Sí. A este caso. La participación que tiene en su caso la comisión de fiscalización es precisamente eso, recibir el anteproyecto y remitirlo al comité de administración. Yo creo que lo que comenta el diputado, pudiéramos establecer a lo mejor una reunión de trabajo de manera informal, para irnos empapando del tema, y luego ya únicamente convocaríamos para la aprobación, ya con el conocimiento y con lo demás listo. Les comento que la auditoría nos ha hecho el favor de enviarnos un ejemplar de la propuesta que ellos tienen para cada uno de los integrantes de este comité, y yo creo que por aquí el contador nos pudiera platicar cuándo pudiéramos tener el proyecto contador. Sí, muy buenas tardes. El presupuesto correspondiente al Congreso sí lo podemos tener el día de mañana, si así lo consideran, por medio del comité de administración, y concuerdo completamente con el diputado Estrada. Los tiempos ya están encima. La forma en que se comunica la auditoría superior del Estado con el Congreso del Estado es por medio de la comisión de fiscalización. Entonces, sí es necesario que se instale la comisión de fiscalización para poderle dar entrada al presupuesto que nos está presentando el auditor. Gracias. Entonces, lo de la Secretaría de Administración, si pudiéramos tenerlo para el día de mañana. Para mañana, sí lo tiene. Sí, señora. Entonces, a lo mejor. Bueno, abro un paréntesis para darle la bienvenida a la diputada Yesenia Reyes Calzadías. Bienvenida, diputada. Gracias, diputada. Quiero saludarles a todos. Una disculpa por la tratanza. Gracias. Lo que sí pudiéramos hacer es una reunión de trabajo y no propiamente para llevar a cabo la aprobación, sino para su análisis. Y una vez que sea instalada la comisión de fiscalización y nos remitan ese documento ya de manera formal, entonces sesionamos y llevamos a cabo la aprobación. ¿Qué les parece? Yo no estaría de acuerdo. Solo agregaría que si iba a ser una reunión de trabajo y después la formalización del comité, ¿por qué no se nos haría llegar el anteproyecto una vez que lo tuviera listo, contado? Así nosotros le avanzamos un poquito y ya llegamos a la reunión de trabajo y ahí ya no perderíamos tiempo. Ya nosotros ya revisamos lo que nos interesa y luego ya le avanzamos a la red y luego ya formalizamos con el comité. ¿Qué les parece? De acuerdo. En adición a eso, la solicitud del diputado Sánchez de tener los presupuestos de los últimos dos años. Sí, excelente. Nomás sí denme oportunidad. Eso sí no lo tenía preparado, pero la armamos, claro que sí, con todo gusto. Y si fuese así, tentativamente, ¿cuándo podríamos nosotros tener el anteproyecto? Y lo que solicitó el diputado, que a mí también me parece importante, porque es el comparativo que nosotros podemos realizar, es la herramienta para hacer el comparativo. Si gusta, mañana terminando la sesión. O termina la sesión de mañana. No, no lo vas a llegar. Entonces, yo creo que con la propuesta que hace aquí el diputado tendríamos los documentos, los analizamos, esperamos a que se define el día de mañana cuándo se instala fiscalización, que entiendo que lo que me decía la diputada es que quería que fuera el miércoles y ya podemos definir una hora el propio miércoles para nosotros reunirnos y hacer el análisis y la aprobación. ¿Qué les parece? No se puede instalar la comisión de fiscalización mañana. ¿Es probable? Es probable. ¿Dependemos de ello? Eso exactamente. Es lo que nos va a mandar, lo que marca la pauta. ¿Dependemos de ello? Es probable y yo ahorita me aboco a que pueda suceder eso. Pero tendríamos de todos modos la documentación mañana. Nosotros le hacemos cuenta de que se instale mañana lo de fiscalización. Ustedes nos hacen el favor de tener la documentación y nada más faltaría definir cuándo nos reunimos, ya sea en mesa de trabajo o ya sea formalmente, porque al fin y al cabo ya vamos a tener la información. No sé qué les parece el miércoles, el miércoles por la tarde. Pero después la Junta de Coordinación Política no le va a dar tiempo. Ok. Ya no nos va. Entonces vamos viendo la posibilidad de que se instale mañana. La comisión de fiscalización. Si es así, ver también la posibilidad de que nosotros nos reunamos también el día de mañana. Formalmente. Es probable. Desde las 8.00. A las 9.00. Si por ejemplo nosotros vamos a tener, por ejemplo, posiblemente la documentación, la información de usted contador. ¿Cuatro o cinco de la tarde? Sí, no, antes. ¿Antes? Sí, a las 3.00 de la tarde les debo también. A lo mejor 7.00, que ya nos hayamos dado tiempo a analizarla. Nos reunimos como comité. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Y no sé si ya quisieran dejar el receso para cerrar el miércoles. Pero después de la Junta de Coordinación, ¿cuándo van a tener? Sí, que es el miércoles. Este es el problema de hacer la Junta de Coordinación el jueves. Es que ya no lo consensamos mucho con las bancadas. Bueno, pues, entonces, nos vamos así con la propuesta de 7.00, 8.00, ¿qué les parece? ¿Cuánto? Sí. Bueno, Ericka tiene otra propuesta. La hago ver a ver qué les parece. Que pudiésemos cambiar la sesión del jueves, la de pleno, para el viernes. Sí. Y eso nos da chance de desahogar sus risas. Nosotros tenemos compromiso. Sí, el grupo parlamentario tiene la... La retiramos, la retiramos. Perdón. A fin de cuentas, mañana es sesión y no estamos tan presionados para reunir. Porque las presiones para reunir la tarde a las bancadas, para ir a la bici de todo el día, son munes y miércoles. Es lo más complicado. Y una vez terminada, la sesión como que se desprezó de uno. Sí, claro. Y vamos a la policía rara. 5 o 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Habíamos dicho 7.00. 7.00. ¿Está bien? 7 de la tarde. Sí, el día de mañana. Bueno, pues entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Los sometemos a consideración, secretario? La propuesta de sesionar el comité el día de mañana a las 19 horas. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes del comité. La propuesta de sesionar mañana a las... ¿No puede ser a las 20 horas? Sí. Es que estamos a nosotros saturados. Tiene algún convenio. ¿Es el receso y continuar los trabajos? ¿Para la cita? Sí. ¿Es el primero? ¿Es el primero? ¿Porque estamos... ¿Para que entren nosotros? Ajá. ¿Para que entren nosotros? ¿Para que entren nosotros? ¿Para que entren nosotros? ¿El ángel es el sexto? ¿Si vamos trabajando mañana a las 19 horas? ¿Para reconvocar? Hoy dentro del punto de asuntos generales. Y ya no lo podríamos estar convocando. Pero no entra la oficialización para la entrega del documento por el Comité de la Comisión. Sí, tendríamos que convocar. Sí. No, creo que es el impedimento lo que podrías dar. Sí, se da cuenta. Bueno, hay dos propuestas. O convocamos mañana a las 8 o declaramos receso ahorita. Ampliar la entrega de los mías y la de la Comisión de Fiscalización. ¿O en asuntos generales de hoy? ¿En asuntos generales de hoy? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a citar. Por discusión de la Presidencia, pregunto a los integrantes de este comité si están de acuerdo en que se convoque mañana a las 20 horas. Ya se me olvidó para qué era. Para la recepción del presupuesto del 2022. Para la recepción de los 5 años. Los que estén por la afirmativa. Por la negativa. Abstenciones 5 votos a favor. 0 en contra. 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Pues no habiendo más asuntos que tratar. Siendo las 17.33 horas del día 27 de septiembre. Se levanta la sesión. Muy buenas tardes a todos. Gracias.